La idea, la intención en este momento es definir qué es una resistencia, pero no dar una definición exactamente formal. Yo quiero más bien como que es la definición que saquemos de acá, sea una definición que ustedes puedan entender y apreciar rápidamente, ¿vale? Entonces, empecemos. ¿Qué es la resistencia? Una resistencia en el ámbito de la electrónica. Ahora, yo cuando pienso en qué es la resistencia, se los pongo así. Me van a poner a correr una carrera el día sábado. El profesor de educación física me puso a correr la cancha de fútbol 10 kilómetros. Pero si yo llego a correr esa cancha, esos 10 kilómetros, con, por ejemplo, llego tomado, enguayabado, deshidratado, me la pasé bailando todo el día anterior, toda la noche anterior, no he dormido bien, no he comido bien. Créanme que yo no puedo correr ni un kilómetro, ni medio kilómetro de esa cancha de fútbol. O sea, que no voy a poder hacer eso. Mi cuerpo no tiene una buena resistencia para poder hacer esa labor. Ahora, si yo he dormido bien, si yo he tomado, me he hidratado con agüita o jugos, comido bien, he descansado, yo creo que voy a tener mayor resistencia en mi cuerpo para que pueda correr esos 10 kilómetros a la cancha de fútbol y podría ser en menor tiempo. Si lo hago, lo puedo hacer muy bien y en menor tiempo. Entonces, es como la definición en la que yo veo la resistencia, cuando pienso en resistencia. Ahora, si yo voy a pensar ya la definición exacta de la resistencia, es la posición que presenta un elemento electrónico o eléctrico ante el paso de la corriente eléctrica. ¿Vale? Pero esa es una definición que más tarde la vamos a abordar. Por ahora, define la resistencia como que usted va a correr una cancha de fútbol 10 kilómetros y si su cuerpo está preparado a resistir esos 10 kilómetros que va a correr en la cancha. Piénselo ahí. Y lo otro es el símbolo de la resistencia. Entonces, cuando vea el símbolo de la resistencia, mire, acá abrí este tablero, ¿sí? Que está en el apartado de resistencias, está en formación, por acá me doy a circuitos resistivos y acá está en resistencias y le doy acá clic. O la otra es ir a formación, circuitos resistivos y entro a circuitos resistivos y acá me dice acá está en el índice de términos, las resistencias. ¿Vale? Cualquiera de esos dos. Y acá abro el tablero de resistencias. ¿Cuál es el símbolo eléctrico de la resistencia? Y el símbolo eléctrico de la resistencia es este que les estoy mostrando. Donde tiene tres triángulos arriba, un triángulo arriba, dos triángulos arriba, tres triángulos arriba y tres triángulos abajo. Un triángulo abajo, dos triángulos abajo y tres triángulos. Este es el símbolo de la resistencia en electrónica. Que las resistencias pueden venir de varios colores, como los que tenemos aquí presentes. Pueden venir de colores de fondo y también en sí, mire que acá tiene esta resistencia cuatro colores. Tiene rojo, rojo, rojo y dorado. O esta de abajo tiene cinco colores. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso me permite saber cuál es el valor exacto de la resistencia. ¿Cuál es su unidad de medida? La unidad de medida de la resistencia. Las resistencias se dan en ovnios. Y para saber exactamente cuál es la unidad de medida de la resistencia, yo puedo tomar esto, los colores, si es de cuatro colores. Y el primer color me indica la primera cifra, el segundo la segunda cifra, el tercero me indica el factor multiplicador y el cuarto el factor de tolerancia. Eso lo tenemos aquí. En el segundo subtablero está el código de colores de las resistencias. Así está dispuesto negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, dorado y plateado. Por ejemplo, si está en la primera banda, acá están los números que representan cada color. Si está en la segunda banda, los números que representan en la segunda banda cada color. Si está en la tercera banda, el número que representan la tercera banda y el factor de multiplicación, si está en el factor multiplicativo y la tolerancia. Es importante que de pronto entendamos esto un poquito. Más adelante se pueden hacer ejercicios, hacer mejores explicaciones para que ustedes puedan sacar a punta de los colores. Entonces, ¿cuánto es que es la unidad de medida de la resistencia? Entonces, para el código de colores de las resistencias, acá están los colores. En el segundo subtablero podemos ver, lo podemos buscar en internet fácilmente, cuál es el código de colores para las resistencias. Por ejemplo, acá tienen tres bandas, si están el factor multiplicativo y la tolerancia. Entonces, podemos estar sacando el color por los colores que tiene una resistencia, cuál es la medida exacta que tiene en ovnius, la resistencia. Pero yo les propongo un caso como un poquito más fácil. Si quieren, ¿por qué no van y coloquen en internet calculadora de resistencias? Vamos y colocamos en internet desde nuestro navegador o puede ser desde una aplicación de sus celulares. Pueden colocar también calculadora de resistencias. Y pues en este momento pueden obviar ese paso, aunque este paso es súper importante. Si aprendes el código de los colores y saber deducir cuál es el porcentaje y cuál es la unidad de medida exacta de una resistencia, gracias al código de colores que es importante. Pero una cosa que nos puede ayudar es colocar en el navegador. Podemos estar colocando en el navegador. Entonces, desde el navegador le podemos colocar calculadora de resistencias. Estamos en el navegador, en el motor de búsqueda Google. Le podemos colocar calculadora de resistencias. En este caso, cuando le van a dar esto, calculadora de resistencias, les aparece para que coloquen los colores que están integrando la resistencia. Entonces, acá, tan solo es mirar cuáles son los colores. Por ejemplo, teníamos acá una resistencia que era de qué color. Esta. Mírala. Rojo, 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 dorado. Entonces, cuando lo colocamos aquí, por ejemplo, va a ser, era rojo, 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 dorado, oro. Entonces, nos da la respuesta que es de 2.2 ohmios con un porcentaje de tolerancia del 5%. ¿Vale? Es una forma fácil. Por como ahorita estamos viendo un tutorial cortico, pues por ahora pueden utilizar ese calculadora de resistencias para saber cuál es el porcentaje exacto. Entonces, definimos fácilmente qué es una resistencia. Vimos por ahí el código de las resistencias. Y pues esta es la forma fácil en la que pueden deducir la resistencia. Gracias.